Nuestro apoyo es sin vacilaciones, sin dudas, es un respaldo, es un compromiso total, pleno. No hay apoyos a medias, o hay apoyo o no hay apoyo. El apoyo del alcalde de Huancayo a Sosimo Cárdenas es incondicional y total. Así lo ha revelado otro audio en el que se escucha a Alcides Chamorro en una especie de estratega de campaña para que Sosimo Cárdenas pueda remontar ya su alicaída candidatura a la región Junín. Es por eso que el líder de Sierra y Selva Contigo Junín, Sosimo Cárdenas, también se le escucha pedir al Edil sus contactos desde la municipalidad para acercarse a gremios y comités vecinales. Bien, muchas gracias doctor Alcides Chamorro. Quiero saludar a Roy González y a todos ustedes, amigos, hermanos, de toda esta hermosa provincia de Huancayo. Bueno, quien les habla, para muchos que de repente aún no me conoce, Sosimo Cárdenas, economista de profesión. Bueno, de la selva central, como ya todo es conocido. Bueno, seguramente la municipalidad tiene ciertas coordinaciones con algunos gremios, organizaciones, asociaciones, y si hubiera la oportunidad de que nos puedan organizar de repente una reunión, un bar, un sector, una asociación, así sea de transportistas, de comerciantes, de cualquier tipo de organización, nos gustaría que en estos días podamos rápidamente visitarlos en horas de la tarde, en horas de la mañana, porque estamos en una campaña intensa, de verdad. Entonces, si hubiera esa oportunidad, nos gustaría bastante para aprovechar, porque esa es la mejor campaña que podamos hacer de estar en contacto directo con la población. Las candidaturas del Movimiento de la Naranja pasan por su peor momento, ya que el candidato a la provincia, Julio de la Rosa, había sido protagonista junto con Chamorro de un audio, y ahora le toca a Sosimo, quien recibe con agrado los consejos del alcalde, al hacer referencia una segunda vuelta para la región. Tenemos que trabajar en la campaña propiamente dicha, sino desde ahora también sumarnos, por ejemplo, a todo este ejército de personeros que se tiene que tener, para defender los votos en la sur. Así como van las cosas, estábamos reflexionando en la sesión anterior, en el caso de la región, aparentemente habría una segunda vuelta. Digo aparentemente porque en política, la lectura que tú haces del escenario hoy día, en una semana puede ser completamente diferente. Quien está encabezando puede terminar en la cola, si hay algún hecho que pueda aparecer. Y viceversa, quien puede aparentemente estar en una ubicación menos expectante, puede remontar. Va a depender de las estrategias de la campaña electoral, etc. Entonces tenemos que estar preparados absolutamente para todo. Aunque De La Rosa y Sosimo negaron en todo momento algún pacto político con la gestión del alcalde de Huancayo, los audios revelan cómo estaban dispuestos a recibir el apoyo de la municipalidad, algo que también podría traerle una denuncia al mismo alcide. Gracias por ver el video.